Para Unidas Podemos, la cultura y sus profesionales son una parte fundamental en el camino hacia una democracia plena. Por eso, desde que llegamos al Congreso hemos trabajado con convicción, conocimiento del medio, con escucha, para llegar hasta hoy y poder presentaros el informe de la Subcomisión del Estatuto del Artista, un informe que nace con el consenso de todos los grupos parlamentarios. El Estatuto ofrece una agenda de avances sociales en materia de derechos, obligaciones y oportunidades. Y tiene la vocación de traducirse en cambios legislativos efectivos. Busca igualar las condiciones de trabajadoras y trabajadores de la cultura con el resto de profesionales, siempre sin olvidar la igualdad entre hombres y mujeres. En materia fiscal se proponen una serie de medidas para contemplar unos rendimientos económicos que llegan de forma irregular en el tiempo y son fluctuantes de un ejercicio a otro. En el ámbito laboral se reconocerá la protección a un sector compuesto por trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia, pero con un alto porcentaje de falsos autónomos. Un sector que encuentra una dificultad manifiesta para acceder a derechos básicos, derechos como la prestación por maternidad o la jubilación, y también el derecho a una transición profesional justa y reglada. Del mismo modo se aportan medidas para garantizar la compatibilidad de las pensiones con los ingresos devengados por la propiedad intelectual, así como el derecho a una jubilación activa y a seguir creando. El Estatuto del Artista y las Trabajadoras de la Cultura significa reconocer la importancia de las profesiones culturales, significa reconocer la importancia de un sector social estratégico para cualquier país, y por encima de todo, significa reconocer un derecho de la ciudadanía. Lo hemos conseguido. Queremos el pan, pero también las rosas.